De inmediato nos trasladamos hasta Guatemala, donde nuestro compañero Salvador Martínez da cobertura a los preparativos para las elecciones generales a realizarse este domingo. Adelante con el reporte, Salvador. Gracias, buenas tardes compañeros. Decirles que nos encontramos en Ciudad de Guatemala, como ustedes lo adelantaban, específicamente en las bodegas del Tribunal Supremo Electoral, donde se prepara todo para el próximo domingo, ya que, según ellos, este proceso no tiene marcha atrás. El proceso electoral es un proceso que está resguardado bajo el mandato de la Constitución Política de la República y que la misma Constitución Política de la República establece que el proceso electoral no lo puede tener ni siquiera un estado de excepción, que es lo que más convulsionaría a la sociedad en algún momento, por así decirlo. Como podemos ver, a mis espaldas se encuentran preparando los paquetes electorales que serán distribuidos entre hoy y mañana para que el domingo estén listos en todos los centros de votación, ya que son más de 7.800.000 guatemaltecos los aptos para votar. Para 19.000 tendremos aproximadamente 2.796 centros de votación. Y en este caso, ¿van a salir a tiempo? Sí, vamos, estamos en tiempo. Esta es la información que les teníamos desde Ciudad de Guatemala y estaremos pendientes en las próximas emisiones de trasladarle toda la información referente a las elecciones del próximo domingo, donde se estaría eligiendo no solo a la Presidencia de la República y Vicepresidencia, sino que también a los alcaldes y diputados, no solo del Congreso, sino que también del Parlamento Centroamericano. Con eso con ustedes, buenas tardes. Salvador, muchísimas gracias, nos quedamos pendientes de tu trabajo.